Notimex 10 de febrero de 2018 5 menos 5 de la tarde el SL Benfica donde milita el delantero mexicano Raúl Jiménez, sigue en la carrera por el título de la primera liga y se coloca momentáneamente como líder del fútbol lusitano tras vencer como visitante 3 a 1 al portimonense, el ariete azteca jugó 27 minutos del encuentro. La estrella de la noche para el Benfica en el estadio municipal de Portimao fue el argentino ex Rosario Central, Franco Servi, anotó al minuto 6 y firmó su doblete de tiro libre al 78, mientras que el serbio Andrilla Zipkovic, cerró la cuenta a los 90 por. El equipo local descontó Felipe Macedo al 65, con esta apretada victoria las águilas se colocan momentáneamente en la cima de la liga de Portugal con 53 puntos, mientras que el portimonense navega en la onceava casilla de la justa con apenas 24 unidades a su nombre. El delantero producto de la cantera del Club América se vio participativo en el encuentro, pero en esta ocasión no pudo convertir, cabe resaltar que Jiménez ingresó por el goleador del torneo Jonás, debido a que este se lesionó y tuvo que abandonar el partido. El Benfica con este importante triunfo certifica que sigue al alza en el campeonato doméstico luego de haber tenido un inicio de campaña dubitativo que les costó ser eliminados de cualquier competencia europea antes de la mitad de temporada.